Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que os traigo es una reacción a un artículo de Bleacher Report porque estamos en estos días entre un partido y otro de finales en NBA, pasan tres días en total y la verdad es que se hace largo y bueno, eso, la verdad es que mis planes para la Agencia Libre y cada uno de los equipos de la NBA son vídeos que me llevan mucho tiempo no puedo hacerlos tan tan rápido y por hacer algo un poquillo diferente vamos a reaccionar a un artículo de Bleacher Report sobre el draft que siempre me parece interesante en estas fechas, ¿no? y es un artículo publicado el 7 de junio en el que Zach Buckley de Bleacher Report propone tres objetivos realistas del draft para cada uno de los equipos de la NBA y voy a reaccionar a esto, ver los nombres deciros qué me parecen o qué no me parecen y nada, dicho esto, vamos a empezar, de hecho, sinceramente, me olvidé de... supuestamente tendríamos que estar grabando así, pero bueno, venga, vamos a darle ya. Eso, tres objetivos realistas para cada equipo en la noche del draft. Empezamos con los Brooklyn Nets que no tienen picks de draft, vale, voy a Mikael Bridges y no entendí nada, pensé que iba a plantear intercambios o algo. Los Nets, si no me equivoco, son el único equipo de la NBA que este año no tiene ningún pick, ni en la primera ni en la segunda ronda. Algo deberían hacer, mover algo, algún, aunque sea un Dorian Finney-Smith o, no sé, alguno de sus jugadores que no sean Mikael... si no quieren mover a Mikael Bridges, vale, pero probablemente deberían intentar meterse, aunque sea, en la segunda ronda del draft. Y eso, claro, no tiene objetivos, normal. Los 70 Hawks, que tiene el pick 1 del draft, va a plantear tres nombres para el 1 del draft, uno es Alexar, obviamente, Alexar, Zakari Rishasher y Donovan Klingan. Entiendo la idea de Rishasher, entiendo, bueno, yo apoyo la idea de Sar como uno para los Hawks, me cuesta lo de Donovan Klingan, y no para ganar impulsos, empieza a cada vez hablar más de él como el pick 3 del draft, tal vez 2 o 1. A mí es que lo del pivot de 20 minutos de juego por partido en dos años en universidad, por bueno que sea, es que yo veo un Walker que es Kessler, y Walker Kessler es un muy buen pivot, un tío que me encanta, y que me gustaría para muchos equipos. Utilizar el pick 1 del draft en un jugador que vas a jugar 25 minutos en playoffs, es que yo no creo que Donovan... o sea, si me dices que Donovan Klingan es Rudy Gobert, claro que sí, es mejor, como prospecto, la realidad de Rudy Gobert es mejor que cualquiera de los jugadores de este draft, por mucho que a la gente le duela, pero... yo es que no puedo seleccionar a Klingan de 1 para los Hawks. Entiendo que un pivot defensivo es muy interesante para Atlanta, pero no puedo, yo no puedo. Ah, vale, va por orden alfabético, eso es interesante porque así lo hace más dinámico. Vale, Boston Celtics tiene los picks 30 y 54, me imagino que va a proponer tres nombres en total entre los dos picks, a ver cómo lo hace. No sé, parece que sea Zakidi, Zakidi, perdón. Sí, menciona tres nombres en total, no sé cómo lo está enfocando, lo veremos más que ahora con los Hornets, de hecho que ya veo que son los siguientes, pero menciona Zakidi, Daron Holmes y Cam Christie. Si de verdad cree que Cam Christie va a caer al pick 54, sería un pick espectacular, no creo. Cam Christie podría caer siendo un pick de finales de primera ronda, incluso ser hermano pequeño en Max Christie, es un jugador interesante, escolta, si miraba a su hermano muy delgado que tiene que madurar físicamente y va a requerir tiempo, pero un jugador interesante. Pero Zakidi y Daron Holmes, los dos me gustan para Boston, o sea, al final lo que necesitan, ¿no? Un pivot barato durante cuatro años que con suerte pueda contribuir pronto, así que me gusta la opción. Charlotte Hornets, pick 6 y 42, aquí confirmamos que vale, es que no me leí el artículo antes de empezar, pero confirmamos que propone cosas para el pick alto solo. Los nombres que propone son Stephen Castle, Rich Shepard y Dalton Connect. Tienen mucho sentido todos. Mi opción favorita para Charlotte en el pick 6 y está disponible es Stephen Castle. Ahora están surgiendo las noticias de hace unas semanas, ¿no? Que Stephen quiere ser un base, o se considera a ese mismo un base y que no quería un equipo más establecido y yo creo que la está liando un poco. Stephen Castle es perfecto como escolta en Charlotte, una bestia defensiva, un tío que trabaja duro, con intensidad, competitivo, con buen tamaño, con potencial, como creador secundario, no creo que como base. Con un tiro limitado, es cierto, pero un jugador muy interesante. Es mi opción favorita. Rich Shepard, bueno, en ese rol de escolta complementario, al final propone tres escoltas con perfiles diferentes, los tres interesantes, está bien. Chicago Bulls, solo tienen el pick número 11 y proponen a Ron Holland de entrada, ¿vale? Los nombres son Ron Holland, Cody Williams y Kallel Wehr. ¡Oh! No había pensado en Kallel Wehr para Chicago, porque Wehr en general como que lo suelo poner más abajo en mis mocks y confío en su potencial, creo que es un jugador con un techo muy, muy alto, pero también hay bastantes elementos de su juego que no me convencen y creo que no es un jugador ideal en la lotería para muchos equipos. Pero los Bulls no tienen un pivot. O sea, tienen a Busevich, obviamente, pero Busevich, como muchos, estará en los dos años que le quedan de contrato y está en declive total y absolutamente, por lo que es una idea interesante. Y las otras dos opciones, Ron Holland y Cody Williams, son jugadores de ala muy interesantes. Aquí siento que Kallel Wehr es el que menos me convence de los tres. O sea, si te sale bien uno de estos tres nombres, Wehr si te sale bien es un jugador estilo Mike Turner, que es muy interesante, pero lo que podría llegar ser Ron Holland o Cody Williams para estos Bulls que necesitan talento, me gusta más. Creo que si Holland estaría disponible, yo iría con Holland entre los tres, pero son tres opciones buenas. Lo están haciendo bien, de momento. Muy bien allí, Zach Buckley de Bleacher Report. El sexto equipo son los Cubs, Pick 20, y proponen a Tristan da Silva, Jalen Tyson y Bob Carrington o Carlton Carrington. Perfiles muy diferentes da Silva, sería genial si estuviera disponible en el 20, lo dudo. Alero preparado para el NBA, 3 and D, interesante. Un reboteador flojo es lo único que le falla para mí. Jalen Tyson es más pequeño y para mí un peor defensor, pero jugador de 21 años muy productivo con capacidad de rebote. De hecho, es un muy buen reboteador, fuerte físicamente, que creo que va a ser un escolta alero interesante. Entre los dos me gusta más da Silva por tamaño, ya directamente, y porque creo que es un tirador más confiable. Y Bob Carrington es un proyecto, más bien, va a ser muy interesante. Si vas a mover a Garland, si quieres desarrollar a Bob Carrington como tu base suplente, es una idea bastante sólida para los Cubs, solamente me lo plantearía un poco, pero creo que antes buscaría un pivot, un jugador grande, o a da Silva o Jalen Tyson. Los Mavs solo tiene el pick 58, o sea que esto va a ser un deep, deep cut, un jugador muy de fondo de rotación. Jalen Wells, Kishan Johnson, Jalen Bridges, básicamente son todos jugadores de ala con perfil defensivo. De aquí el que más me gusta es Jalen Bridges de Baylor, yo creo que es un jugador que está preparado ya para el NBA, bastante maduro. Lo he mencionado en alguno de mis planes para la Agencia Libre ya en la mitad de la segunda ronda. A mí a partir del pick 45 me parece una apuesta interesante. Denver Nuggets, picks 58 y... perdón, 28 y 56, me escribo los dos números. Daron Holmes es el primer nombre que mencionan y me parece muy lógico, muy lógico, perdón. No me gustan mucho las otras opciones, Bob Carrington y Baylor Shireman. Baylor Shireman es un muy buen tirador, un prototipo Sannhauser, digamos. Y es verdad que eso tal vez tenga un poco de sentido, pero creo que Denver necesita desesperadamente tamaño o un poco de creación en la segunda unidad y ninguna de esas dos cosas se cubren ahí. Bob Carrington es un proyecto, es más un poco una apuesta estilo Peyton Watson, ¿no? Apostar a un jugador que el primer año no te va a contribuir, a ver si a largo plazo es interesante. Tal vez, la verdad es que lo que más me gusta es algo como Daron Holmes. Los nages necesitan profundidad y el que más probabilidades tiene que ayudar a efectos inmediatos es Daron Holmes. Es un Baylor Shireman, pero yo buscaría otro perfil de jugador probablemente. Ojalá Holmes estuviera disponible en el 28. Pistons, picks 9 y 53. Para el 9 menciona a Rick Shepard, Matas Bussellis o Dalton Connett. Los pistons necesitan tiro, Connett y Shepard son perfectos en ese aspecto. A mí, sinceramente, me sigue gustando muchísimo Matas Bussellis. Sé que ha tirado mal este año en Jilic Ignite, pero creo en su tiro, creo en su desarrollo. Creo que es el jugador con el techo más alto de los tres, pero entiendo las tres opciones y las tres están bien. Connett y Shepard son los que mejor encajan en este momento en el equipo. Yo creo que Bussellis tiene un techo tan alto que probablemente optaría por Bussellis. Warriors, solo tiene el pick 52 este año. Solución de primera ronda es el pick 14 de los Blazers. Y proponen a Jalen Bridges otra vez más, a Bronny James y a Tristan Newton. Tristan Newton es un base alto, un campeón universitario con Connecticut. Es un jugador sólido. Creo que no va a dar el salto bien a la NBA. Sospecho que no va a ser un buen jugador en NBA, tiene esa pinta de Jalen Bridges ya ha hablado y lo de Bronny James. Sería muy gracioso, la verdad. Que se acción de Bronny James sería espectacular. Rockets, Picks 3 y 44. Rich Shepard, Donovan Klingant y John Salon. ¡Guau! Lo más bestia que he visto hasta ahora, Salon de 3. ¡Guau! Salon está ganando puntos. A lo mejor es un efecto Patrick Williams de hace unos años, que se mencionaba como posible jugador de lotería, luego posible jugador en torno al 7-8 y acabó siendo el pick 4. Tal vez Salon esté yendo a esa trayectoria. El que mejor encaja en Houston en este momento es Rich Shepard. Podría acabar siendo el base suplente de Fred Van Vliet, al mismo tiempo es un jugador que aporta tiro a un equipo que realmente lo necesita. No me gusta la idea de Donovan Klingant. Me gusta la idea de que muevan el pick 3 para que otra persona seleccione a Donovan Klingant. Pero entiendo que Sengun tiene sus carencias. Pero seleccionar en el pick 3 al suplente de Sengun es que no me convence. Y Tian Salon tal vez sea un... No, no me convence. Primero, para empezar tienes ahí a Jabari Smith Jr., a Tari Eason, a Amen Thompson, que ha jugado un poco de 4 también. Creo que eso que Tari Eason, de hecho, lo va a tener difícil para 3 minutos y es un jugador que me encanta. Salaon es que no encaja demasiado ahí. Y si eres Houston ahora mismo, tienes suficiente talento como para no tener que ir a por el jugador con más talento, ir a por alguien que te encaje mejor. No me gusta para Houston justo esa opción. Pacers, picks 36, 49 y 50. Primero tienen ahí a Camp Christie, el hermano de Max Christie. Ya veis que tiene un aire. Mencionan a Camp Christie, AJ Johnson, de los Isla Waterhawks y Pacom Dadiette. De estos 3, el que más me gusta para los Pacers, sin lugar a dudas, es Dadiette. AJ Johnson es un mega atleta que ha resultado ser un poco pequeño en el draft con Mike. Creo que midió 1,93. Un estadounidense que fue este año a Australia y no jugó demasiado bien. Es un base escolta. Si de verdad puede ser un base, gana puntos. La comparativa sería un poco a Firney Simons. Es un jugador muy atlético, pero delgado, que tiene que madurar mucho y mejorar todavía más. Pero que puede ser un proyecto muy interesante a largo plazo. Pero es cierto que los Pacers están bastante sobrecargados en torno a esas posiciones. Y por eso Dadiette, que es un jugador de ala, francés, atlético, 3-and-y, básicamente. Creo que es la opción más interesante. Y Camp Christie, de hecho, me gusta incluso más que Jane Johnson, porque creo que como tirador está más preparado. Johnson tiró poco, de momento. Pero bueno, sí, alguno de estos tres jugadores en un pick de los Pacers en segunda ronda me parece una opción interesante, la verdad. Los Clippers tienen el pick 46 del draft. Kevin Macular en el 46. Macular va a ser un pick de primera ronda, probablemente. Esto me sorprendería muchísimo. Macular, Harrison Ingram y Pell Larson. De aquí, por mencionar un nombre interesante a Macular, lo conoceréis mucho, sobre todo si veis mis vídeos, porque lo he incluido ya en varios monks y es un tío que va a ser un pick de primera ronda. Y si cae, no cae el 46. Harrison Ingram es muy interesante. Un jugador que me gusta. Me gustaba hace un par de años, su primer año en la universidad, si no me equivoco, con Stanford. Ahora ya ha finalizado su tercera temporada. Este año dio el salto a Carolina del Norte, al equipo de North Carolina, y lo hizo muy bien. En el draft combine dio muy buenos resultados. Más bajo de lo esperado, eso sí. Me dio como 1,97, creo, pero una envergadura tremenda, como de 2,16. Y es un jugador de ala con mucha capacidad de pase. Poco atlético, es como que se mueve un poquillo lento, ¿no? Pero mucha capacidad de pase y que este año ha mejorado mucho su tiro. Y tal vez pueda ser eso una especie de, en la segunda unidad, combo forward, playmaker secundario con capacidad de tiro y buen tamaño. A mí me gusta, me parece interesante Harrison Ingram. Pell Larson es... no lo tengo tan claro, la verdad. Lakers, Picks 17 y 55. Devin Carter no va a estar disponible en el Picks 57. Sería un sueño, pero este tío va a estar en la lotería. Devin Carter, Tristan Dasilva y Carl Filipowski. De aquí el que más me gusta y... bueno, claro, me gusta ese Devin Carter, el más probable es Dasilva. Dasilva sería ideal. Los Lakers necesitan jugadores capaces de jugar pronto, de ala y capaces de tirar. Y cumple todos los checks, ¿no? Filipowski, supongo que sería una idea jugarlo junto a Anthony Davis. El problema de Filipowski es que creo que es un jugador que llega relativamente preparado, pero... A nivel de movilidad, junto a alguien tan grande como Anthony Davis, por bueno que sea a nivel ofensivo Davis, no me convence del todo. Y su tiro es inconsistente. Creo que va a acabar tirando bastante bien. Este año he tirado como un 35%, pero creo que en el fondo una es irrealista y otra no me convence para los Lakers. Dasilva es el único que me gusta de las tres opciones. Grizzlies, Picks 9, 39 y 57. Donovan Klingan es el sueño de los Grizzlies. No creo que vaya a estar en el 9. Dalton Klingan tiene muchísimo sentido. Rob Dillingan no me gusta nada para este equipo. Klingan es un escolta, tirador, es... Repetir un poco la idea de Desmond Bain, ¿no? Un tío maduro que llega y produce pronto. Y la verdad es que me gusta la idea. Rob Dillingan es un base pequeñito. ¿Qué quieres, mover a Jamorant? No es jugable en ese equipo, no tiene ningún sentido. Talento sí, pero no tiene sentido. Miami Heat, Picks 15 y 43. Jared McCain, Isaiah Collier y Kallel Wehr. Kallel Wehr en Miami tal vez podría tener mucho sentido. Creo que sí que hay un punto en el que, como tiene algo de potencial como tirador, no esperaría que llegue despaciando el campo a lo bestia en absoluto. Pero como tiene potencial de tiro y es un pivot atlético, grande, con capacidad de rebote, podría complementarse muy bien con Adebayo. Es algo que le ha faltado a Miami, ¿no? Un pivot grande para tener la opción de jugar con las torres gemelas, ¿no? Digamos, y poner a Adebayo como segundo big. Pero Jared McCain creo que es la opción que más me gusta. Es un base escolta con muchísima capacidad de tiro. 3 and D al final, un jugador muy interesante. Isaiah Collier es un proyecto, el típico que si sale bien es un robo del draft, pero no creo que Miami deba ser el equipo para Collier, a menos que decida mover a Jimmy Butler y reestructurar, ¿no? En el caso de los Milwaukee Bucks, tienen el pick 23 y 33. Esto es interesante. Aquí Milwaukee está en un rango bastante curioso con estos dos picks. Pero las opciones que proponen son Zack y D. Yo creo que se lo van a plantear seriamente. Jacob y Walter sería espectacular para Milwaukee. Dudo mucho que caiga el pick 23, aunque está perdiendo bastantes fans. Pero es un escolta con, yo creo que con mucha capacidad de tiro y muy buen físico. Y Tyler Smith como la tercera opción. Smith es interesante también. Smith puede ser un sustituto de Bobby Portis totalmente, con menos capacidad de rebote, pero alguien que si sale bien te pueda permitir prescindir de Bobby Portis a largo plazo. El problema es que a quien más necesita sustituir es a Luke López. Ahí entiendo un poco la idea de Zack Kidd, aunque no tenga capacidad de tiro. Timberwolves, picks 27 y 37. Tyler Collett, que es el primer nombre, KJ Simpson y Jalen Tyson. KJ Simpson es un base muy muy bueno en la universidad, pero minúsculo. Y cuando eres tan tan pequeño, yo tengo mis dudas, la verdad. Pero Tyler Collett me gusta, de hecho, no sé si yo mismo en algún modo, o en algún momento lo plantearé, para mí Nesota es un tío con capacidad de playmaking, capacidad de pase, capacidad de tiro. No es muy atlético, es pequeñito, pero es fuerte y sabe cumplir su trabajo, digamos. Si lo quieren atacar, lo van a atacar, pero no creo que vaya a ser un agujero negro en defensa tampoco. Y es alguien que puede dirigir una segunda unidad, probablemente. Y Jalen Tyson, dudo que caiga hasta el pick 27 de los Timberwolves, pero un jugador del que ya hemos hablado bastantes veces, de estos de posible impacto inmediato luego que lo tengan o no es diferente. Me gusta la idea. New Orleans en el pick 21. Las opciones que plantean son Yves, Missy, Zakid y Karel Werner. O sea, tienen clarísimo que necesitan un pivot. Estoy bastante de acuerdo por lo que Balanchunas, aún si lo renovan supongo que será a corto plazo. De estos tres, para los Pelicans, la opción que más me gusta es Karel Werner. Haz aquí Dindy me lo plantearía, no para Minnesota, no lo veo en absoluto. Karel Werner sería muy interesante, perdón, para New Orleans. Karel Werner sería muy, muy interesante. Yves, Missy es un pivot atlético un poco más tradicional. No sé quién me decía por ahí algo de que es capaz de botar el balón. En la NBA no va a poner el balón en el suelo. A la segunda que la bote se la van a robar, probablemente. Ojalá se desarrolle en ese aspecto, pero que va, es un pivot tradicional. Recordad que a medida que escala el nivel, los jugadores reducen el número de cosas que hacen, ¿no? Pero Karel Werner es una opción muy interesante, sí. Llegará el turno de los New York Knicks, que tienen el pick 24, 25 y 38. Creo que es muy poco probable que este equipo se quede con los tres picks, pero bueno, sería interesante que utilicen al menos un par de ellos, porque si no, la plantilla se va a volver cara en breves, la verdad. Y me gusta, de hecho, la primera foto que vemos en Kishan George. Es un jugador joven, con mucho potencial, aunque no creo que a Tontibedo le encante a corto plazo. Pero las ideas que plantean son Kishan George, Johnny Furphy y Bobby Clintman. Yo creo que tengo algún problema con Bobby Clintman. Me da la sensación de que me gusta menos que otra gente. Es un jugador con buen tamaño, probablemente un ala pivot, con potencial, pero que jugó un año en la universidad, o un año en Australia, y sigue pareciendo un proyecto interesante, pero que tiene, bueno, ya tiene 21 años. No quiere decir que no vaya a evolucionar, ni mucho menos. Si tiene potencial, es cierto, pero me gustan más los dos nombres, pero en los tres casos al final están planteando proyectos, y creo que probablemente los Knicks busquen gente de impacto más inmediato. No sé, me sorprenden un poco las opciones que plantean. Oklahoma, pick 12, el hermano de Jalen Williams, es una de las opciones que plantean. Los otros nombres que plantean son Tijan Salan y Rob Dillingham. Uf, raro. Tijan Salan tiene sentido, de hecho, cada vez lo entiendo más, y más viendo el hype de Salan y cómo está subiendo hasta el punto en el que, de hecho, no tiene pinta de que vaya a estar disponible en el pick número 12. Cody Williams, me gusta a largo plazo. Me gustaría más tamaño y más capacidad de rebote en ese aspecto, a largo plazo Salan podría tener más sentido, pero Cody Williams, siendo un proyecto, un jugador muy delgado, pesa 81 kilos, es muy delgado en este momento. Puede ser un jugador muy interesante a largo plazo. No veo lo de Rob Dillingham. Ya tiene una rotación de guardas bastante cargada. Supongo que la idea ahí es que si mueven a Josh Giddy, tal vez necesite un base suplente, pero no me acaba de encajar en este equipo. Aunque es posible que caiga hasta aquí, yo no lo descartaría. Los Magic, picks 18 y 47. Jacobi Walter para los Magic, creo que lo he puesto en mi mock draft, creo que me puse mis planes para los Magic. Me parece perfecto. Creo que es un escolta infravalorado en este draft. Es un mejor tirador de lo que ha demostrado este año y me gusta muchísimo para este equipo. Y las otras opciones que plantean son Johnny Furphy y Tyler Kolek. Kolek me parece raro. Supongo que es buscar a alguien de impacto más inmediato en ese pick 18 y alguien con capacidad de tiro, pero es un base suplente y tienes a Colan Anthony, tienes a Jalen Sacks, tienes a Anthony Black. No me convence tanto la idea. Johnny Furphy es un jugador de ala con capacidad de tiro. Es interesante, pero creo que realmente solo me gusta a Jacobi Walter para los Magic en este pick 18. Los 76ers tienen dos selecciones, el 16 y el 41, pero bueno, aquí como siempre solo plantean para el pick alto. Y plantean a Jared McCain, Carlon Carrington o Bob Carrington y Isaia Collier. O Eisaia Collier. Solo me gusta McCain para los 76ers. Creo que al final está un poco sobrevalorado el margen salarial de los 76ers en el sentido de que cuando empiecen a gastar y a fichar jugadores va a tener que rellenar al final mucha plantilla con contratos de la mínima, estoy convencido. Y en ese caso puede que sea más interesante buscar a alguien que te pueda aportar pronto. Bob Carrington y Isaia Collier son proyectos. No van a aportar a corto plazo, es poco probable. Carrington tiene mucho potencial, es cierto, pero no sé. Y siento que ninguno de los dos complementa a Tyrese Maxey tampoco. Jared McCain es el único de los tres nombres que menciono aquí que puedes poner como escolta al lado de Tyrese Maxey puede tener sentido. No me parecen decisiones que tengan mucha coherencia en este caso para los 76ers. Phoenix Suns, pick 22. O sea, aquí Ron Holland, Filipowski y Isaia Collier. Y los nombres que plantean son Tyler Kolek, Kyle Filipowski e Isaia Collier. Kolek me gusta para los Suns. Necesitan desesperadamente un base. No va a ser el base titular del equipo tampoco, pero como base suplente puede ser interesante. Filipowski, bueno, un viking de rotación. Tal vez pivot suplente, a veces a la pivot. Si cae hasta el pick 22 yo me lo plantearía seriamente porque sí que necesitan tamaño. Si no, un Darrow Holmes o algo así. Isaia Collier tal vez sea probar suerte, ¿no? A ver si te sale bien ese pick 22. Si no vas a conseguir a nadie que te aporte pronto es apostar un poco en la de Filadelfia con Tyrese Maxey. ¿No? Apostar en un jugador que ha caído en el draft y a lo mejor en un par de años tienes una estrella. Collier tiene mucho potencial, es cierto. Si cae hasta el pick 22 y soy los Suns los selecciono, es cierto. No, no me disgusta ninguna de estas tres opciones que han planteado, la verdad. Ya estamos acabando, llegamos ahora a los Blazers que tienen el pick 7, 14, 34 y 40. Tienen además una plantilla muy repleta, es muy poco probable que utilicen todas las selecciones, algo como verán seguro. Pero para el pick 7 plantean a Dalton Connett, Donovan Klingan y Tijan Salan. Klingan para mí no tiene ningún sentido en Portland. Si quieren mover el pick 7 y para que otro equipo lo seleccione y llevarse valor vale, pero no lo veo. Connett es interesante, un muy buen triplista. Creo que es más un escolta que un alero y tiene una rotación bastante cargada en ese aspecto, pero no está de más tampoco buscar alguien que pueda aportar pronto y que es bueno, realmente bueno. Connett a mí me gusta mucho. Y Salan me gustaba en el 14 para los Blazers, llegados a este punto tiene pinta de que tal vez tenga más sentido en el 7, ¿no? Pero Tijan Salan es el único que realmente me gusta para Portland en esta elección. Y creo que puede ser muy interesante. Llegamos a los Kings, tienen el pick 13 y 45. Devin Carter es perfecto para los Kings. Tal vez sea un poco pequeño para jugar con Darren Fox, pero al final los Kings necesitan defensa, defensa y defensa. Y Carter es un tío que trabaja duro, que defiende muy bien, que rebotea muy bien para su posición también. Y que realmente me encajaría en este equipo. Sería ideal que consiguiera alguien más grande y bueno en defensa. Un 4 con capacidad de tiro, pero esos jugadores no abundan y Devin Carter es el que más me gusta. Connett, si sale, si cae hasta el pick 13, desde luego. Si decenas a Dalton Connett, mueves a Kevin Carter y tienes un Kevin Carter más barato y que tal vez llegue a desarrollarse más. Y a lo mejor haces una apuesta en talento puro, ¿no? Si mejora puede llegar a ser un muy buen defensor, pero es un muy buen triplista, mal triplista, está más lejos. Creo que en estos Kings que quieren empezar a competir pronto y ya tienen a Fox, a Bonis y a Keegan Murray, no creo que les haga falta hacer una apuesta de este estilo. Pero Connett y desde luego si sale, si cae o Devin Carter, están bien. Ya queda poco. A ver qué plantean para los Spurs, picks 4, 8, 35 y 48. Plantean a Stefan Kassel, Matas Bussellis y Nicola Topic. Topic lo llevo diciendo mucho tiempo, me gusta mucho para los Spurs, pero entre la lesión, la mercadura muy inferior a lo esperado, va a estar disponible probablemente en el 8. Soy yo en el 8, seguiré reflexionándolo, pero me lo plantearía seriamente, pero para el 4. Stefan Kassel es interesante, me gusta mucho Matas Bussellis, pero tal vez no para San Antonio. San Antonio necesita tiro, necesita tiro y guards. Bussellis es un 4 con potencial a largo plazo, pero que no creo que sea ideal tampoco aquí. Stefan Kassel no tira muy bien, o no tira bien en absoluto, pero es un muy buen defensor y es interesante en ese aspecto. Pero creo que en el rango, creo que en el pick 4 van a tener opciones mejores. Es como que no me encajan ninguna del todo. Llegamos ahora a Toronto Raptors. Picks 19-31, Jacoby Walter plantean otra vez, bueno, estaba en el 18 para los Magics y queda un pick más. Me gusta para Toronto. Siento que Toronto tal vez está más cargado de bases escoltas, ¿no? Con R.G. Barrett y Manuel Quigley, posiblemente Bruce Brown, Grady Dick. Aún así, Jacoby Walter llega a un punto que si cae hasta este punto, tiene mucho valor, de verdad, que creo que es muy bueno. Kirsten George tal vez tenga mucho sentido para Toronto, también creo que podrían plantearse bajar en el draft y seleccionarlo o así. Y un caso similar es el de Johnny Furphy, dos aleros con capacidad de tiro, Furphy es más atlético. George creo que ha demostrado más habilidad con el balón, los dos tienen que ganar peso y madurar físicamente. Pero me gustan bastante las tres selecciones para Toronto. Los tres son capaces de tirar y es algo que Toronto necesita. Y ya penúltimo equipo, los Utah Jazz, picks 10, 29 y 32, con la elección número 10 plantean a Cody Williams, Ron Holland y Nikola Topic. Si Topic cae hasta el 10 yo lo selecciono. Creo que necesita un base, no ayuda a nivel defensivo a un equipo que le necesita, no ayuda con el tiro, no va a estar preparado al principio del año. Pero eso es hasta bueno de cara al año que viene estar abajo otra vez y seguramente sea lo mejor para los Jazz porque aún no tienen a su jugador franquicia. Dudo que cae, bueno, no sé, tal vez que acá está ahí. Pero bueno, Ron Holland y Cody Williams son dos aleros con potencial y es lo que más sentido tienen para los Jazz. Ron Holland probablemente sea la apuesta que más sentido tiene. De hecho, si está disponible es Ron Holland y Nikola Topic para este equipo, me planteo seriamente a Holland. Creo que puede llegar a ser muy bueno, aunque el tiro va a determinar mucho para él. Y para acabar, Washington Wizards que tiene el pick 2, el 26 y el 51. Risha Sher, Alex Sar y Donovan Klingan. Sigo sin ver lo de Klingan, de verdad. Es el mismo discurso que para los Hawks. Yo si soy los Wizards selecciono probablemente al que no esté, o al que esté disponible entre Risha Sher y Sar. Pero no veo lo de Klingan, es que no lo veo. Que de verdad, que creo que va a ser bueno. Creo que va a ser un jugador que cuando hagamos un redraft dentro de 5 años se merecerá estar en el top 10. Pero no lo veo de pick 2. Porque creo que es un tío entre el séptimo y décimo mejor jugador de su generación. Tal vez es la sensación que me da. Tal vez esté equivocado, quién sabe. Pero yo no lo veo en un equipo que necesita potencial y talento. Si eres los Rockets y de verdad te gusta, pues mira, yo qué sé. Eres los Rockets y ya tienes un montón de jugadores muy buenos. Washington es un yermo de talento ahora mismo. Aunque haya algún jugador interesante, necesitan otras cosas. Y nada, ya está. Esto ha sido todo. Hemos reaccionado a este artículo de Bleacher Report sobre los tres jugadores más interesantes en el draft para cada equipo de Zach Buckley. No creo que fuera perfecto. Nunca lo son. Es complicado esto también. Pero estoy de acuerdo con bastantes de las cosas que plantean. Y nada, decidme vosotros en los comentarios que os ha parecido. Y antes de acabar, vamos a hacer una mención honorífica a todos los miembros del canal. Que bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Se agradece muchísimo. Y si alguien más quiere unirse, ya sabéis que ya hay un botoncito para unirse. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.